NOMBRE en la esquina de tu hogar y enseguida la primera atención los postes de luz iluminados a plena luz del día y eso con que propósito ellos prenden de día pero no van de noche así es y aquí vemos el siguiente que está encendido también ah señor esos postes de luz de día y de noche Dios la bendiga Seguimos caminando y vamos nosotros abordando exactamente ahorita en donde nos encontramos en la comunidad de los jardines pero tenemos que darle ritmo de marcha vamos a caminar para poder cubrir en esta pauta en esta trayectoria de camino por las casas y los vecinos de tu comunidad la problemática que nos concierne que vamos hacia donde estamos acá en el caño de la yuca por toda esta hora conseguimos casas hasta allá aquí salimos casi hasta la avenida sequicentenaria traspasando todo todo este caño como se llama este caño este es el caño de la yuca el famoso caño de la yuca gran depósito de envases plásticos y de todo tipo de basura que se pueda encontrar uno aquí no es así vecino así es la realidad y la basura caída a montones y por cantidad de sorprendentes toneladas diría yo esperando que venga el primer aguacero será esperando que venga la lluvia para que esto suba y ya tenemos aquí varias veces se colma el agua hasta el tope como quedó aquella pared como quedó aquella pared que vino abajo producto de la fuerza de las aguas y de la misma de la basura que no contribuye para nada ahí tenemos a la señora la vecina curiosa vecina dios la bendiga amén vecina estamos retratando los problemas acá de su comunidad y la cantidad de basura que esta basura es producto y ahora la caña de la yuca pero esta cantidad de basura no es otra cosa sino el resultado de los propios vecinos arrojándola esto también es una concientización para todos los vecinos para que no arrojen la basura acá el problema es que muchos se excusan con que el aseo urbano casi no pasa y hay que decirles que vean entonces el resultado han convertido el río del caño de la yuca en un gingantesco depósito de escombros o de basura y de cuantas cosas se encuentran en la calle y viene para ver aquí cuando llega la lluvia el grave problema se entapone la fuerza del agua y hace que acompáñenme hacia arriba para seguir retratando el problema acá de tu comunidad el caño de la yuca cuantos años tiene el caño de la yuca el caño de la yuca 39 40 años recibiendo basura en cantidades sorprendentes porque yo vengo aquí retratando animales muertos peces había un presupuesto que se iba a canalizar y no se ha podido canalizar esa es la realidad aquí de la comunidad de de los jardines de la parroquia y esta es parte de la realidad para la radio de escribo una canal sorprendentemente llena de escombros de basura animales de todo tipo aquí hechos desperdicios alimentaciones inclusive le han metido candela a esto y esto es parte de una de las trayectorias del caño de la yuca que ha venido recibiendo basura un montón durante muchísimos años el llamado entonces para quien para el gobernador y para el alcalde para que se aboque y los vecinos los vecinos aquí se aboquen legalmente arreglar y a que le voy a echar cuenta por allá viene el vecino y se viene y viene y racataca llegó hasta aquí y aquí está el futuro del país aquí está el futuro del país que no pueden ver este paisaje porque lamentablemente es la realidad que tiene pero aquí está no lo deberían de estar viendo y son nuestros hijos los que están cultivándose y sufriendo de esta realidad como algo normal entre muchas cosas que suceden aquí en la comunidad de Miguel Peña de los jardines en municipio de Valencia municipio de Valencia y le pregunto niño aquí hay unión o no hay unión vamos a ver si es verdad que hay unión niño póngame la mano aquí caramba póngame la mano aquí porque padre niño en unidad es que se construye un país grande y porque en la unión más nada caminando con Carlos Lozano más nada